El amor le ve en el aire, la bala disparada El destino decide lo que el mismo te depara La vida en las calles siempre será la suerte En cualquier biche esquina puedes encontrar tu muerte Oye, el que sale de la oscuridad, te acalando Por todas las ciudades, te acalando Hay en épicas, te he ubicado, matar, robar y tal de mierda Oye, el que sale de la oscuridad, te acalando Por todas las ciudades, te acalando Hay en épicas, te he ubicado, matar, robar y tal de mierda Iba a ser malandro, ya está descrito Las calles me llamaron desde morrito Y de las calles me llevo a mi viaje En un rol, aquí en mis calles Mi pelón por un toque en la oreja Mi filero, mi más fiel pareja Lo traje en la bolsa, mi vieja Por si pasa la jura y me vas culera Las broncas son mi pan de cada día De aquellas que no estoy en la torcida La vida en KDC es un peo A veces piqueo, a veces peleo Y no necesito que nadie me quiera Tengo mi mota, mi pistola, mi perra y los homies Guayando mi espalda en el barrio Mi vida quedó atrapada Sobre mi sangre de la oscuridad, te acalando Con todas las inundades, te acalando A enemigas dedicado a matar Y para el taludiar Nunca tuve supervisión Me fui directo a la perdición No cago me pate, tengo el de mi Es el delito, baby, chí Me bautizo a la rica Gané, cuando a la rayeta yo le viqué Las manos hinchadas de puta sos a tenido Lo agarre de cura, pegar mi tiro Se gana, se pierden los que quizá prendí Gracias.